Los desconocidos asesinaron de dos disparos a un extranjero en el municipio de Roldanillo, al norte del Valle. La acción criminal es investigada por la policía de Roldanillo. Por causas que son materia de investigación para la policía en Roldanillo, fue asesinado un ciudadano español en la mañana de este domingo en esa población del norte del Valle. El crimen de este extranjero, quien era comerciante y residía en el municipio de Cartago, se presentó en un establecimiento de carne a la llanera, ubicado muy cerca a la avenida Omar Rayo, en Roldanillo. La víctima fue identificada como Vicente Monzo, de 53 años, quien recibió dos disparos. Se dijo que este ciudadano era además administrador de dos restaurantes de carne en Cartago.